Música Ya en agosto del año pasado la colifata cumplió 20 años Nació un 3 de agosto de 1991 Como parte de un taller de radio en otro grupo que es más antiguo Que es Cooperanza Que este grupo vino trabajando mucho antes que la colifata Con los internos en la parte artística Y ahí nació un poco con un grabador doble casetera Con un viejo, con un grabador de cinta Westinghouse de la vieja época Fue el primer nexo que tuvo lo que todavía no era en ese momento la colifata Alfredo Oliveira fue el iniciador de la idea Y empezó así en forma humilde Haciendo una pasantía en el Borda Con el grupo de cooperanza Y en una radio comunitaria de Buenos Aires FM San Andrés Le habían pedido que él mismo contara Lo que él veía dentro de un psiquiátrico Entonces Alfredo le propuso Que en vez de ser él Sean los mismos internos que le contaran la historia De cómo se ve Desde adentro lo que es estar en un psiquiátrico De ahí nació lo que fue La columna de los internos del Borda Que después vino en la colifata El crecimiento de la colifata Fue impresionante Porque lo realizado por los internos en esas épocas Era editado en un doble casetera Y de esos casetes Eran entregados a diferentes medios Para hacérselos escuchar Uno de los principales retransmisores Es un gran amigo Un locutor profesional como Lalo Mir Escuchó las cintas Y desde sus primeras épocas Le dio siempre espacio a los micros de la colifata Que en ese momento Como dije antes Eran editados en forma artesanal Con no más de dos a tres minutos de duración Para que fueran parte de lo que De lo que conformara de la emisión de cada programa En pleno apogeo del programa Sorpresa y Media Una persona Una televidente Mandó una carta diciendo que deseaban Que la colifata transmitiera Y ahí fue donde tuvimos la primera antena Y el primer transmisor No más de dos watts Tres watts De potencia Pero ese era el principio De la posibilidad De poder comunicarnos con la parte externa Con el mundo de afuera Empezamos con el eslogan Rompiendo muros Y ahora hemos cambiado Porque como todo en la vida cambia Para bien o para mal Cambia Entonces cambiamos hasta nuestra manera de ver las cosas Y ahora el eslogan es Construyendo puentes donde hay muros La Lomira empezó A retransmitirnos desde chico Varias FM barriales Como FM San Andrés Y no me acuerdo en este momento Cuántas más Fueron un montón 30, 40 en la ciudad Después La idea se fue replicando En diferentes partes del mundo En Uruguay Hay una hermana Colifata Que es Radio Vilar de Voz En un nosocomio Como de Montevideo En Chile En España En un montón de lados Se fueron replicando La 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 colifata Hay muchas colifatas en el mundo Que se fueron replicando Y tomando la característica De la colifata Pero adaptándola Diferentes maneras Que suelen ser muy Muy diferentes A la que se trabaja Con pacientes Acá en Argentina Hablar del borda Es hablar de Manicomio Y es un lugar Donde hay mucha gente Que ha sido dejada Por la Familia Por el hecho De ser Una molestia Para la familia Entonces A través de lo que es Una estigmatización De lo que es La locura Los dejan abandonados Y lo que hace La colifata Es justamente Volver a crear Esos vínculos Con la gente Y no solamente Con la familia Sino con Toda la comunidad Que Normalmente Uno que está Internado O Ve roto Y ve mancillado Sus derechos Que A Tener una vida digna En comunidad En comunidad Tener una vida 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 Tener una vida